Y Néstor creo que representó con mucha claridad la recuperación de la política, la recuperación de la democracia y la recuperación de la Argentina. Néstor volvió a traerle a la política, la política con mayúscula, recuperando las utopías, los sueños. ¿Qué nos dejó Néstor? Nos dejó un país totalmente distinto y nos lo dejó, pero él sigue presente. Él sigue insoportablemente vivo en cada transformación, en cada obra, en cada familia que recibe su agua potable, en cada pibe que cobra la asignación, en cada argentino o argentina que puede soñar que en la Argentina podemos ser todos iguales y eso es lo insoportable de su vida, que es insoportable para otros esta idea de que en Argentina todos somos iguales, que todos tenemos que cumplir la ley, que no hay más poderosos y no poderosos, que no hay más de arriba o de abajo, del centro o de la periferia, de un lado o del otro, sino que los argentinos podemos ser iguales. Y la tarea de la política, la política democrática, la política verdad, la política con mayúsculas, la política kirchnerista, es justamente hacer esa realidad todos los días. Por empezar recuperó la política, que cuando Néstor asumió el gobierno, bueno, estaba en un momento de retroceso, de desprestigio, la gente gritaba que se vayan todos, incluía a todos, sin distinciones. Así que él recuperó la política como un instrumento, me parece que eso fue lo más importante. Y además, bueno, nos dejó con su ejemplo, un hombre con una enorme capacidad de lucha, con una enorme mística, con mucho sentido a la realidad, pero a la vez, bueno, nos inspiraba siempre a ir un poco más, corría el límite. Reivindicó una historia, reivindicó la lucha de tantos que no estaban en ese momento. Y bueno, y nos dejó, el pueblo lo sintetizó muy bien, nos dejó ese ejemplo de lucha, de compromiso, de militancia, de mucho sentido a la dignidad del país también, de la pelea que hay que dar por eso. Y bueno, la gente le dijo gracias, ese día con tanta sabiduría, esos días, ese día terriblemente triste para todos, pero la gente en el llanto también tenía esperanza. Porque era gracias, Néstor, por todo ese ejemplo, por toda esa fuerza, por todo ese comienzo tan difícil, y fuerza, Cristina, para continuar y profundizar ese proceso de transformación que había iniciado Néstor. Fue el mismo fenómeno que ocurrió el 17 de octubre del 45. Creía la oligarquía que, metiendo preso a Perón, o al coronel Perón, terminaba con ese movimiento que nacía, que ya se expresaba, como dijo Escalabrín Ortiz, en el subsuelo de la patria, y un hecho detonó que millones de trabajadores emergieran como actor político. Y el 27 de octubre del 2010 ocurrió lo mismo. A pocas horas de la muerte de Néstor, de su paso a la inmortalidad, algunos editorialistas pretendieron escribir cómo iba a ser el futuro de la Argentina. Por supuesto, un futuro procribe a la debilidad del proyecto nacional y popular y a la recuperación de la oligarquía. Y el pueblo les volvió a demostrar, fundamentalmente a través de miles y miles de jóvenes, que lo que había hecho Néstor, que su ejemplo, que su entrega, su coraje, su sacrificio, digamos, en definitiva, no había sido en vano.